Siempre me dan mala espina, eso no es buena señala No es bueno, no es normal No es sano, ¿verdad? No es sano ¿Tú qué opinas, Alex? Que no es sano Yo nunca te he visto consumir ningún tipo de droga Sí, claro Ajá Dila ¿Cómo fue que llamara? ¿Cómo se llamaba? Sí me ha visto, pero silicor nada más Mae Yeyo, dudas de mí entonces, soy malvado Descompío, totalmente Veanme así, mae Yo soy como el lobo con piel de flotero 4, 3, 2, 1 Round 1, capture the objective SAKEN 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 Man, eso es molesto cuando empiezan con esa pinga SAKEN Bien, bien, bien Fórtega Se cayó Se cayó No, no se cayó ¡Oh, no! Aliso, me damos el poder Me voy aquí Aliso, me damos el poder Me damos el poder Me damos el poder tienen una para tenho un gordo gapapa pero estoy subiendo opa opa escucho podimos ver podimos ver déjame el favor y me quédense todas estas cochinadas de aquí jajaja Si de mi no me venga a jugar de... de VIP Stanky Estoy aquí, como todos los machos del mundo Sorry, ahí con la ulti Para ir a estrellármela encima de una cara a cara dorita No hay day, no hay day, me piro, me piro, ah, me piro Percy muerta Qué feo, qué feo hace Lucio cuando se está electrocutando Si Voy llegando, llegando con tu No tengo sueño Oh no Pero no tengo sueño Tiene novio Tiene novio Que le vacilad nada más Ay, llegamos a Calderón allá Ahí va, ya pasa, pasa a la cueva No puedo hacerse Que le vacilad nada más Hay una torre ahí, como en la cueva Tengo mojo que le ven hablando bien vieja Pero ya nadie para donde va Esa es, no es Listo, Samu Chat, listo Samu ahora Uy A ver Bien, bien, todo el fuera Amigos necesito ayuda, estoy en la cueva Puje puje Pujje, puje La voz es chata, ya vi, la voz es chata Nooo, nooo Ya vi Yo soy una dama No se quita, ya lo chata Vamo, vamo Está bien, está bien ser chate Es parte de uno Amigos, yo no soy chata, verdad? Conocen a ver si Conocen a ver si Que buen dive maes Ustedes si me convencen ¿Sabes que voy para el intercambio real? No, papi, usted me viene no me No me sabe que iba No, no No, no Los chatos tienen esa hora Yo no estoy en peligro Yo no caí de ninguno Ah, pero los chatos reales Ah, pero los chatos reales Ah, pero los chatos reales Ahí está No, no Tiraron Tiraron Hasta la caca la tiraron Hasta la caca la tiraron Es que yo llegué aquí a Waffles Y todo el mundo ¿Qué idol? ¿Qué idol? ¿Qué idol? ¿Qué putas es eso, mae? ¿Qué putas es eso, mae? Madre, ya eso es demasiado Ya eso es demasiado avanzado Para mi curso de chata Si, eso es avanzado Eso es una jerga avanzada Si, si, si Que ustedes tienen que responder Richiamos, vamos No tengo una terra, no me joda No, y es que lo peor es que ya no pidieron una terra Y ya pidieron un rojo, digamos Me pidieron cinco terras Ah, yo pide un rojo Que yo digo Oh, hay un chico de tango Oh, pide un rojo Para, te han pidido un rojo, legal Claro, no Un rojo es la vida A ver Madre, madre A mí me han pedido Cinco, cincuenta colones No me piden Madre, cincuenta colones Ahí hay un tejillo Una tejilla, madre Para el furillo A ver si me han quedado Me han seguido prácticamente Por la avenida segunda Chantillas por veinticinco caños Vamos, vamos, por el punto No, madre, no hace plata No hace plata De aquí hay un jack Chau, me curas Te odio, amigo Uy, no me falten el respeto, por favor No, no me falten el respeto, papos No, no, no No, no me falten el respeto, papos Mentira Mentira Ya, ya me fui Jajaja, vale Jajaja Fuera ese Lucio Lucio en el punto Tame el Torre Ok, Ftour. Por... Solder. Conoce? T-Tour, eh... Si, T-Tour. Ya, puede ser Reinhard. Pichas, mi puta. No, estoy muerto. Ya tengo el que estará firme. Senso al Lucio. T-Tour, senso al Lucio. Buena, buena. Punto, gente, punto. Debe quedar como dos, nada más o uno. No, no. Se volto. Vale, por aquí, Reinhard. Dale por aquí, Reinhard. No tenía nada para escapar, man. ¿Qué haces ahí? Ni pinga. No, no. No, no. Tengo ulti. Seguro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Vamos bien, vamos bien. Bienvenidos a los Himalayas ¿Qué es Samu? Ahhh... este man ¿Quién quiere guardar? ¿Yeyo? ¿Yeyo? ¿Dónde está? ¿Está papá? Un hombre Más chupero, plateado Lomo plateado, literalmente, papá ¿Sabes qué es el dicho? Del lomo plateado vienen los chimpasés Del lomo plateado, que son los... Los gorilas, ¿no? Bueno, sí, los gorilas Misma vara Chimpasés, más pequeño Pero esos higueputas, si son legítimos lomo plateados, ¿eh? Es que los chimpas ¿No? ¿Qué? No, eso es... el gorilas... ¡No! ¡Miche! Es el alfa de la... ¡El alfa de la mana! Bien, yo leí. ¡Tengo tu rellisado! ¡Ey! Eh, a la derecha es el Soldier Bueno, 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 voy por... Soldier Estoy pulando Gracias Otra vez Te lo juro Vamos Ok A ver el mono, a ver el mono Ahí está Neville ¿Qué sienten? Qué demonio, güey, puta Dale, aquí Vamos a empezar a preguntarle eso ¿Qué es este? Ay Dios, no, por favor No empieces Madre Me da la mano así Madre, qué siente Madre La mano de un hombre Pa A este Jeya le dice Madre, no Es que no lo haces Lucio, 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 Lucio Lucio, Lucio, Lucio Lucio No Lucio No Lucio está en el fondo No Lucio está muerto Lucio está muerto ¿Puede dar terapia de lenguaje usted? Ojalá Terapia de lenguaje Ejíptima ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo? ¿Terapia de lenguaje? Como no era eso Es que no es terapia de lenguaje Es terapia oral Recurso humano ¿Qué llaman? Recurso humano, mano fría ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? No tengo calor Es un p***** más salvaje ¿De más de control? Facilíteme ese recurso Sí sí Yo nunca salgo aquí Debían darme a mí, qué playa Así liga al agua, es verdad Tome, tome Tome su like Así listo en ese recurso Ese recurso, Manu Pásenme ese Pásenme el currículum, le dice Venga para Venga para tantearle las competencias No puedo con esto